Hola amigas y amigos rondonianos Bienvenidos a mi canal, para los que aún no me conocen mi nombre es Rafael Rondó El día de hoy vamos a irnos a un país que últimamente ha estado en el ojo del huracán Esto debido a las medidas que está tomando el gobierno Este país es Argentina y es que ante la falta de dólares el Banco Central prohibió a las tarjetas de crédito Vender pasajes al exterior en cuotas En este video te presentaré lo que ocurrió y la respuesta del gobierno argentino ante esta medida Recuerda darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando haga más contenido para ti Luego que veas este video anda a mi Instagram que te lo voy a dejar por aquí abajo y sígueme Ahora sin más preámbulo veamos el video Para desalentar el turismo a otros países y las consiguientes salidas de divisas Las tarjetas de crédito en Argentina no podrán ofrecer cuotas para ningún servicio turístico en el extranjero Contando todas las novedades que tiene que ver con el tema de que no se puede comprar pasajes en cuota No, es más, en instante va a estar la información que la Asociación de Turismo y Agencia de Turismo y de Viajes Repudia ha sacado un comunicado y por este tema nos vamos al vivo El banco central prohibió a las tarjetas de crédito vender pasajes, hoteles o cualquier otro servicio turístico en el extranjero en cuotas A partir del Black Friday Según una determinación tomada por el directorio de la entidad Por tal motivo, todos los servicios contratados con el exterior que se pagan con tarjeta de crédito Deberán ser saldados o pagados en un único pago con financiamientos con la tasa de 43% fijada para el pago mínimo de los resumen La resolución prohíbe la aplicación de las cuotas para el pago de servicios turísticos Según lo establecido por la comunicación A7407 de la entidad Establecer con vigencia a partir del 26-11 del 21 Que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito No deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes Personas humanas y jurídicas De pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior Tales como alojamiento, alquiler de auto, etc. Ya sea realizadas en forma directa con el prestador de servicio o indirecta A través de agencias de viajes y o turismo, plataforma web u otros intermediarios Señaló la norma del Banco Central Prohibir la venta de un pasaje al exterior en cuotas representa una medida extrema De la que no había antecedentes y que refleja los temores del Banco Central en cuanto a sus reservas De verdad que es bien lamentable que ahora el argentino tenga más limitaciones para salir de su país La oportunidad de la medida no es casual Hace unos días se celebró el Black Friday La tradicional jornada de descuentos de todas clases en Estados Unidos Que como es habitual tiene una versión en muchos países latinos y también en Argentina Que incluye a los paquetes turísticos Por tal motivo muchos mayoristas de viajes y plataformas digitales que ofrecen pasajes y hoteles Habían lanzado múltiples ofertas Incluyendo muchas de hasta 12 cuotas sin interés La apertura de las fronteras en todo el mundo hacía prever una fuerte jornada de ventas de pasajes al exterior Tal como señaló Infobuy La adquisición de pasajes de avión con destino al exterior se podrá financiar con tarjetas de crédito Con una tasa de 43% Según una disposición del Banco Central de Argentina Señalaron desde este banco que esa tasa es la máxima permitida por el Banco Central Para el pago mínimo de los saldos impagos en tarjetas de crédito de hasta 200 mil pesos argentinos Debemos tomar en cuenta que el salario mínimo de Argentina en este momento es de 32.367 Ese monto tomando la cotización del dólar solidario que es el dólar del gobierno Que es el más barato por supuesto Esos 200 mil pesos argentinos a precio de ese dólar solidario equivalen a 1.140 dólares Lo que representa una cifra baja si se refiere a hacer viajes al exterior Como por ejemplo a países de Europa o de Asia La verdad es que es muy bajo Es una cifra moderada para contratar un viaje en el exterior Los que viajamos sabemos que es así Y es que el monto de 200 mil pesos argentinos fue dispuesto en enero de este año No fue actualizado y desde entonces se acumuló, escuchenme bien, una inflación de 41.8% Si el saldo a financiar en resumen es superior a esos 200 mil pesos No hay tope en la tasa de interés que puede cobrar la tarjeta Por lo que la financiación será muy costosa De este modo los servicios turísticos en el exterior tendrían esta inhibición particular Para no ser vendidos en cuotas y la única vía de financiamiento que tendrán Será la proporcionada por la propia tarjeta de crédito Algo que los consumidores solemos evitar por lo costoso que es Muchos mayoristas de viajes y plataformas digitales que ofrecen pasajes y hoteles Habían lanzado múltiples ofertas en cuotas por el Black Friday Pero el Banco Central salió a impedir esas ventas y lo hizo de la manera más terminante La medida golpea de lleno a las empresas de viaje y las líneas aéreas Justamente en el momento en el que más allá del Black Friday Comienzan a planearse los viajes de temporada de verano Y se levantan las restricciones sanitarias para trasladarse de un país a otro Desde ese sector podrían incluso poner en duda la legalidad de la decisión La prohibición de compra de pasajes para viajar al exterior Y de otros gastos de viaje implica una restricción irrazonable Y de grandes proporciones al derecho a salir del país y de la libertad de tránsito Se trata de una limitación anticonstitucional y anticonvencional Esto fue lo señalado por algunos de los constitucionalistas Entre ellos Daniel Saxay Bueno, yo que estoy en muchos grupos de Facebook de argentinos Por ejemplo en Brasil Desde hace muchísimo tiempo han estado esperando Que abran las fronteras terrestres para emigrar a este otro país En vista del desastre en el cual se encuentra Argentina Me imagino que ahora con esta medida se incrementará la cantidad de emigrantes argentinos Hacia otros países ¿Por qué razón el gobierno argentino tomó esta decisión? Las razones que llevaron a este banco a tomar estas medidas son más que evidentes La necesidad de desalentar que salgan dólares del país Y así se sigan debilitando sus reservas Frente a la incertidumbre que genera el demorado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Aún dentro del amplio muestrario de las restricciones cambiarias Que registró la Argentina de los últimos 20 años Prohibir la venta de un pasaje al exterior en cuotas Representa una medida extrema de la que no había antecedentes Y que refleja los temores del Banco Central en cuanto a sus reservas Ahora vamos a dar el espacio para que la portavoz del gobierno argentino Explique por qué razón se tomó esa decisión Vamos a verlo Queríamos traer algunas aclaraciones, explicaciones, serenidad Con respecto a la resolución de ayer del Banco Central Que tiene que ver con los viajes al exterior Y la posibilidad o no de pagarlos en cuotas Es una disposición del Banco Central Que es momentánea, que es puntual Que se refiere a algo absolutamente específico Y que tiene que ver con en este proceso De crecimiento y reactivación económica Que estamos muy fuertes Ustedes han visto las cifras de toda esta semana Reactivación del consumo, del turismo interno De las pymes, de la actividad económica Bueno, es un proceso que tenemos que cuidar Que tenemos que proteger Y que se da en el marco de estar saliendo De la crisis económica de los cuatro años del macrismo De los dos años de la pandemia Y de estar en negociaciones para hacernos cargo De poder resolver la cuestión de la deuda externa Tomada durante el gobierno de Mauricio Macri Casi de forma personal por el expresidente Mauricio Macri Y que ha dejado, como lo hemos dicho tantas veces Comprometida a varias generaciones de argentinos Las reservas del central están robustas Como dice el ministro Martín Guzmán La economía argentina está creciendo y está reactivándose El consumo interno está creciendo y está reactivándose En ese camino y de una manera muy responsable Estamos haciendo frente a los diferentes obstáculos Momentáneos que se van presentando En ese contexto también El Banco Central va a estar monitoreando la situación Y la medida se extenderá o no De acuerdo a la diferente situación Que vaya evaluando en su conjunto Sobre la situación financiera y macroeconómica De la Argentina, el Banco Central Ustedes saben que tenemos que avanzar En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Y eso implica que las reservas No solo tienen que estar robustas Sino que tienen que estar lo suficientemente fuertes Como para hacer ese cargo De la mejor manera posible de esa negociación Esta medida va en ese sentido Bien, mi audiencia argentina De verdad que siento mucho Que el gobierno esté tomando estas medidas Que de alguna manera Le afectan grandemente a ustedes Y muchos de los que se quieren ir de Argentina Bien, si te gustó este video Dale like Suscríbete a mi canal Y activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando suba más contenido para ti Suscríbete No te vayas de este video Sin suscribirte a mi canal Y sin darle like Recuerda Además Y recuerda Seguirme en Instagram Por aquí abajo Te voy a dejar la dirección de mi Instagram Para que puedas seguirme Y por esa plataforma Podemos interactuar De manera más directa Ahora sí Cuídense mucho Un abrazo Y nos vemos En un próximo Video ¡Suscríbete al canal!